Frente a estos primeros 100 días que ha venido gobernando Guillermo Lazo, nosotros hacemos nuestro pronunciamiento ya que no se ha hecho una adecuada reactivación económica. Los parámetros que en este caso que vive la población no son adecuados. Frente a esto se dice que de cada 10 personas, 7 viven en el desempleo. Ha crecido realmente la pobreza a un porcentaje de 5.2, por lo cual hacemos esa demanda al gobierno que se cumplan las promesas de campaña como era en este caso el libre ingreso para nuestros jóvenes. Esos créditos al 2% con un plazo de 30 años, realmente no vemos que haya ese incremento salarial y entre otras cosas que había demandado el gobierno en estos primeros 100 días de trabajo. A la vez que se cumpla con el derecho del 6% del Producto Interno Bruto para el sector educativo, la vigencia de esa ley orgánica de educación intercultural, como también nos unimos a esa problemática que tienen las universidades en esta ley orgánica de educación superior. A la vez decimos no a la privatización de las empresas, es decir, al petróleo, banca pública, como también en este caso al Banco del Pacífico, que se hagan procesos inmediatos para el pago del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que no este no sea la caja chica de los gobiernos de paso. El cobrar el 1% a las empresas, en este caso grandes empresas, demandamos urgente a la atención al sector agropecuario, al sector arrocero, al sector lechero, que en estas semanas vimos su gran movilización y estuvimos presentes. Entonces, respaldamos a las comunidades indígenas que se oponen a la explotación minera de sus territorios, como también a la derogatoria del decreto a la que faculta el incremento mensual de los combustibles. El congelamiento de los precios, en este caso también del pasaje del transporte público, realmente son procesos que atañen la economía de nuestro sector económico, de nuestro pueblo. Si bien hemos visto esas olas realmente que han salido del país, se dice que olas migratorias que de 60 mil personas que han salido solo han regresado 700. Este es un problema por la economía que atraviesa nuestro sector. Hacemos ese llamado por medio de estos medios de comunicación a toda la población, a los trabajadores, a las mujeres, a los sectores sociales, a los partidos de izquierda, que nos unamos en esta plataforma de lucha. Junto a esto, tenemos una marcha el 9 de septiembre junto a las universidades. Tenemos la marcha el 15 de septiembre junto al Frente Unitario de Trabajadores para hacer la vigencia de nuestros derechos. Hacemos la marcha el 15 de septiembre junto al Frente Unitario de Trabajadores